¿Qué es la playa de Rincón de Guayabitos? Hace 30 años trabajando aquí en la playa, se formó un grupo para darle el mejor servicio al cliente, lo que más nos preocupa a nosotros es que la gente se lleve una buena imagen de nuestros servicios que les ofrecemos aquí en la playa de Rincón de Guayabitos, lo que es el paseo del barco y el paseo en las lanchas que llevamos a la isla. El problema de la basura, el 90% está en la venta ambulante y en lo que las personas llevan que dejan en la playa, como nosotros todos, la gran mayoría tenemos búngalos y tenemos, donde la gente puede preparar, llevan basura, llevan platos desechables, llevan todo lo necesario para comer ahí, junto con la basura de los vendedores de la playa. La basura que las tardes están haciendo en la playa es de alguna gente que nos visita, consiste entre los vendedores que tenemos que vender, que tienen sus carreteros de fruta, que venden pescado, que venden aguas frescas. Lamentablemente, pues, hacen una buena suerte de productos y adoro de, principalmente la basura de la playa, no es de ellos, no tienen, ya la basura de los vendedores, ya no tienen dueño, ya es de quien la tiene que pintar, que le toca a recolectar los vendedores. Principalmente la basura que tenemos es por el turismo, que ha sido muy difícil de concientizar, me ha tocado ver tiraderos de basura y cuando te levantas a llevarlo hay 18 botes, 18 contenedores donde llevar esta basura. El día de hoy es 12 de julio, estamos a cuatro meses de que iniciamos esta ardua labor de certificar la playa de Rincón de Guayavitos. Obviamente, darles la buena noticia, a finales del mes de junio, obtuvimos ya de manera oficial la certificación de la playa de Rincón de Guayavitos, como la de la Isla del Coral, alcanzaron su certificación como playa limpia, lo cual nos da mucho gusto y estamos muy, muy contentos y en verdad ahora sí es un aliciente para la siguiente o el siguiente paso que es el mantenerla. De igual manera como fue difícil el alcanzar la certificación, esta nueva etapa o esta nueva fase que es la de mantenerla, obviamente también no es algo sencillo. Y en este punto, aprovecho la cámara y el micrófono para hacerle la invitación, primeramente a todos mis compañeros hoteleros, pedirles su apoyo. Estamos con una campaña permanente de limpieza de playa, la cual se desarrolla todos los martes a partir de las 7 de la mañana para que con el apoyo de todos ustedes, ya sea de manera personal a través del mismo propietario o del gerente, si no se pudiera, sea a través de alguno de los trabajadores del hotel, el de mantenimiento o las mismas recamaristas que de igual manera todos nos apoyaron cuando estuvimos en la primera fase que fue en la búsqueda de la certificación. La limpieza, la verdad, tendrá una respuesta o una consecuencia directa a beneficio de todos nosotros y del destino principalmente. Estamos pidiendo solamente dos horas del tiempo de trabajo, de uno nada más de los empleados del hotel, para que nos apoyen en la limpieza. Lamentablemente es lo que nos falta, más que nada, una vigilancia continua para evitar que la gente esté dejando su basura. Estamos participando, ayudando en la limpieza, a Alejandro, a los hoteleros, buscando el beneficio de que la gente vea guayabitos más limpios. Y yo, en lo personal, con mi altavoz que uso todos los días para trabajar, que es esta bocina, yo hablo por este medio a la gente aquí a la playa. Yo les comunico que, por favor, no hay que tirar la basura, hay que recoger la basura, que dejen limpio. Que cuando ellos bajaron a la playa, buscaron un lugar limpio, donde pasar el día, que de igual manera junten su basura para que mañana vuelvan a usar el mismo lugar. Pues se ve, se nota, puedes decir, que está muy bonito, ya cada día se está viendo que la gente, pues sí coopera. Están cooperando los de las escuelas también, me ha tocado andar con ellos aquí, me ha tocado mirarlos, que andan limpiando. Y eso es muy bueno, hablan muy bien de guayabitos y eso atrae más gente. Yo pienso que lo primero que se tiene que hacer es, en cuanto a los huéspedes que tenemos, es, de parte de los hoteles, estar al pendiente de ellos y pedirles que no dejen basura, que retiren la basura y que la basura que tengan la traigan hacia el hotel para depositarla ahí mismo. En la venta, en la playa, lo más importante es concientizarlos de que no los van a retirar de la venta de la playa, porque muchos no trabajan porque dicen, si limpiamos la playa y se viene una playa limpia, nosotros ya no tenemos cabida aquí, entonces lo primero es que ellos reduzcan su basura, que ellos reduzcan lo que producen. Todos estos malos entendidos y mala información que existía a raíz de una posible certificación de la playa, yo ahora les pregunto si es todo eso, esos miedos que existían, hasta a lo mejor iba a haber algún cierre, se iban a prohibir la venta o el comercio aquí en la playa, y yo ahora, después de cinco o cuatro meses que ya tenemos trabajando en la certificación y que ya la alcanzamos desde a finales de junio, yo les preguntaría en este momento si han sufrido, si han tenido algún acoso, algún intento de prohibición de realizar sus actividades, yo en este momento se los pregunto, porque si no es así, sí los exhorto a que nos acompañen y a que nos ayuden. Los principales generadores de basura somos nosotros, los locales, obviamente, y también el turismo, debido a que el tipo de turismo que tenemos no cuenta, ni nosotros contamos con una cultura turística. Creo que si el lugar está sucio, el turista viene y ya lo ve con basura, no le da remordimiento de conciencia tirar un vaso más o un plato más. Desde ahí tenemos el problema de que no contamos con cultura turística en el hogar para poder cambiar a la conciencia de la gente. Nosotros proponemos, desde luego, la participación social, que la sociedad en su conjunto se involucre más en la solución a este problema, en las campañas de limpieza, en la restauración de los contenedores de basura, en la vigilancia, en la concientización, todos, población, no solamente hoteleros, sino también los comerciantes, la gente que vende en la playa, los que vivimos acá en las casas, que no tenemos este tipo de negocios, pero que sin duda nos afecta. La gente viene aquí por la playa. Hemos tenido en el pasado muchos problemas de las playas, que se ha venido trabajando a través de los años. En la prioridad de cosas que hacer es lo primero, porque lo primero es el bienestar de los turistas que llegan aquí a vacacionar y su salud. Lo que sí veo que, por ejemplo, en Chacala les tomó un tiempo hacerlo, pero se pudo lograr por la participación del ciudadano, de los locales que están enfrente de la playa, los hotelitos y los restaurantes, y además con mucha gente que fue de voluntarios. Entonces, es un esfuerzo de toda la comunidad. Es algo que aquí se inicia y hay que hacer. Desconozco cuál es la participación de todos los comerciantes en la avenida, donde yo estoy, pero creo que nosotros beneficiamos de toda esa gente que va a la playa. Entonces, aunque no estemos enfrente de la playa, el beneficio lo sentimos durante todo el año, y especialmente en esas épocas vacacionales de diciembre, de navidad, de semana santa y de verano con el receso escolar. Los letreros, pues muy pequeños. Sí hace falta un poco más, algo más espectacular, ¿no? Cestos para la basura más grandes, porque esos que pusieron los pusieron aquí en la playa, pero en el andador hacen falta, no sé, tambos más grandes, porque estos con una familia llena, uno de los tambitos que tienen aquí, y el problema es que llenan los cestos que están aquí en la playa, y no hay quien no deje una bolsa fuera, porque ya se llenó, y ya llega otro y vuelve a dejar otra fuera y otra fuera, y se hace un amontonadero de basura, que al rato es una montaña, ¿no?, de basura. Entonces, si faltan contenedores más grandes, porque esos no son suficientes, están muy pequeños, ¿verdad? Pero nuestras autoridades, o las personas que les corresponde, pues ya tendrían que checar eso, tomar cartas en el asunto, porque la verdad, pues sí, son dos o tres contenedores en cada andador, cuatro, pero están muy pequeños. El municipio sí tiene sus camiones recolectores de basura, pero considero que día con día es muchísimo más. El aumento de basura que generamos todos los lugareños de guayabitos, entonces necesitamos que se refuerce con más equipo, o sea, más recolección de basura. Tal vez puede ser otros dos camiones, o podría ser que fueran más constantes en pasar en el horario. que pudieran poner contenedores de basura más grandes, pero que la gente de guayabitos, la gente local, no vayamos a tirar nuestra basura a esos contenedores, sino que hagamos conciencia y que dejemos que esos contenedores son exclusivamente para que el turismo tire su basura, y obviamente que esos contenedores les estén dando una limpieza por lo menos una vez al día, y si se puede dos, dos. O sea, que se mantengan limpios, que el bote está limpio, entonces para que también se vea limpio guayabitos, porque de nada nos serviría tener contenedores bonitos y sucios, hay que darles buen mantenimiento. Principalmente tenemos que empezar por el desolve de canales de aguas fluviales, en la recolección de basura, que todos los comerciantes, ambulantes, fijos y semifijos, tengamos esa disciplina o esa cultura de depositar nuestra basura en su lugar, tanto al turismo como los hoteleros, en gran parte los hoteleros también tienen que tener contenedores de basura, ya sea en la playa, ya sean andadores, porque no cuentan con ello. Empezar a tener contenedores en la avenida, ya que no contamos con ellos, para que el mismo paseante, el mismo turista, y nosotros mismos empecemos a colocar la basura de mano, en ese tipo de contenedores, y platicar con las personas comerciantes de playa, que también saquen su basura, porque ellos también no tienen mucha disciplina en la basura, hacen sus labores, su trabajo, utilizan carbón, utilizan platos desechables, utilizan muchas cosas que contaminan la playa, contaminan el mar, la fauna, entonces necesitamos hacer una conciencia, todo el mundo, empezar con una cultura para empezar a tener una playa limpia, a tener un pueblo limpio, y empezar a dar otra imagen aquí para el turismo, y para nosotros mismos. La basura se genera de dos partes, una del turista, el que viene de fuera, y una de las razones principales es que no había, o en algunos lugares no hay, recipientes para tirar la basura. Un sector de ese turismo que nos llega, le falta cultura, en cuestión de mantener limpias las playas y sus calles, entonces ese es uno. Dos, he visto cómo ha mejorado mucho la recolección de basura, en el rincón de Guayabitos, muchísimo de los cinco años que tengo el negocio, donde sí veo que puede haber mucha más participación del pequeño comerciante, puede haber muchísimo más, y creo que ahí nos falta educar un poco más a nuestros vecinos, para que puedan participar. Yo sé que en la esquina en la que yo estoy, y comparto con algunos vendedores ambulantes, con algunos locales pequeños, se ha visto la diferencia, y cuando hemos tenido problemas, se han reunido para resolverlos, y se han resuelto, pero eso no más en nuestra área, porque estamos en un lugar de enfoque, que es la área principal de la avenida. También hay una agrupación pequeña a la cual también pertenecemos, y nosotros damos una pequeña contribución cada mes, para que mantengan limpia esa parte, además de la recolección de basura. Pero creo que lo más importante es saber cuál es el procedimiento establecido, del municipio, con la recolección de basura, para informarle bien al ciudadano, y al pequeño comerciante, para poder asegurar, de que no saquen la basura, después de que acaba pasar el camión. Eso sí es muy molesto, porque además, los perros a veces también salen, y empiezan a buscar la basura, y hacen más, como que la basura atrae más basura. Entonces, si uno es consciente, de que el camión va a pasar, a las 10 de la mañana, entonces ya todo el mundo saca su basura antes, y si no le llegó a tiempo, la aguarda hasta el siguiente día. Al ver el lugar, y ver lo próspero que somos, si cada comerciante puede dar 100 pesos al mes, hasta 50 si es muy pequeño, o según su lugar, 200 si es de un lugar grande, digo, el problema lo tienes resuelto. Y nosotros, digo, estamos ayudando la asociación de hoteleros, estamos la junta vecinal, estamos los rotarios, me digo, sí, eso está muy bien. Pero los que están beneficiando día a día, están viviendo del turismo, ¿dónde está su aportación? La idea es muy buena. No sé por qué no se ha hecho, o qué es lo que falta para que, que sientan ellos esa responsabilidad cívica, pero más que todo, porque nos beneficia. A todos los comerciantes que estamos en la avenida, estamos viviendo del turismo, por lo tanto, de qué forma estamos aportando, nuestro granito de arena. Si se necesita pagar, cooperar, algo, para que haya solución a esto de la basura, con gusto lo hacemos. El grupo de nosotros, el grupo al que pertenezco, con gusto, ponemos nuestro granito de arena. Si nos toca cooperar en dinero, o cooperar en acciones, en trabajo, todo el tiempo nos hemos puesto la camisa, junto con ellos. Es más, nosotros incluso, el grupo antes de que se hiciera esto, nosotros lo hacíamos también. Se tiene que mejorar, obviamente, la situación de la recolección. Estaría de acuerdo yo, en que se aporte, e incluso, se haga una aportación, organizada, coordinada, equitativa, y que tanto el ayuntamiento, como la gente que nos dedicamos, a los diferentes giros del negocio, aquí en la región, estemos aportando una cantidad, para que se mantenga todo más limpio, pero que sea verdaderamente corresponsable. Ellos como autoridad, ejercen, y nosotros nos responsabilicemos, como personas que estamos haciendo uso, y de alguna forma, trabajando aquí en la zona. Yo invito a todos los comerciantes, de aquí de Guayabitos, todos, hoteleros, vendedores de playa, comerciantes ambulantes, locatarios, y pueblo en general, a respetar los horarios de basura, y a tirar la basura en su lugar, enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, a que también tienen que ser limpios, a guardar la basura, depositarla en su lugar, eso es lo que yo quisiera, que todos fuéramos cultivando esa cultura, para tener un mejor pueblo, una playa limpia, y un pueblo limpio. Estoy a favor de que se tengan más depósitos, en donde se puedan estar colocando las basuras, más mensajes, finalmente, también cuando la gente lee algún texto, o algún mensaje acerca de la limpieza, y del cuidado de la basura, yo creo que se sensibilizan, y primero tenemos que empezar por eso, por sensibilizar, para posteriormente generar una conciencia, tanto en nosotros los que habitamos, como en la gente que nos visita. Actualmente, ya ves que tenemos contenedores de plástico, y la gente tiene un poquito ya más de culto, ya no lo pida realmente, en la playa o en la calle, anda buscando los centros de plástico, para echar los plásticos, que se puedan reciclar. Antes de tener el restaurante, era también parte de la mesa directiva, de la asociación civil Amigos de Jaltemba, que antes era Amigos de la Peñita, que se extendió, e iniciamos hace 10 años, más o menos un poquito más, la recolección de plásticos, y conseguimos subvenciones, donaciones para hacer cestos, y está por todo Guayabitos, entonces, la basura de plásticos disminuyó, y aún quedan muchos de esos cestos, entonces yo sé de que esa parte de resolver el problema, es tener los recipientes, para tirar la basura, en todos los lugares claves, de la zona. Me gustaría invitar a todos, a que por lo menos, nos hagamos responsables, de los frentes o alrededores, del lugar en donde vivimos, ya sean amigos, familiares, empleados, conocidos, a que empecemos a luchar, por un Guayabitos limpio, que no tiremos basura, y que limpiemos todos nuestros alrededores. Veo muy positivo, las actividades que está haciendo la asociación, en tanto de iniciar para playas limpias, mejorar la limpieza de toda la zona, para atraer mejor turismo, y también el esfuerzo que están haciendo, de difusión de este lugar turístico, tanto a nivel nacional, como internacional, porque de eso es de lo que vamos a vivir, todos los que vivimos en esta zona, vivir en el paraíso. Desde luego, reconocer el esfuerzo, de quienes encabezan este movimiento, no somos nosotros definitivamente, es la asociación de hoteles, quienes hemos visto trabajar constantemente, alrededor de la certificación de Guayabitos, como playa limpia, y decirle a la gente, que Guayabitos es uno, antes y después de la certificación, de la playa, es un destino, que si bien es cierto, se vea manejado, de manera adecuada, la limpieza dejaba mucho que desear, ahora con esta propuesta de certificación, bueno, pues tenemos mucho más limpieza, se ha estado corriendo la voz, y creo que eso viene a elevar la calidad de los turistas que nos visitan. Nosotros realmente ya sabemos, ya tenemos el conocimiento ahorita, de lo que se requiere para una playa certificada, y la intención es limpiarla, en esa misma magnitud o profundidad, pero extendiéndonos a todos Guayabitos. En verdad, ese es el deseo que tenemos desde la mesa directiva de la Asociación de Hoteles, ese siempre fue la meta, extenderse, no nomás alcanzar el papel, sino extendernos, y que la verdad, ahorita, ya es el momento para que todos, todos, todos los involucrados, todos los que estamos aquí, que dependemos de esta playa, de este hermoso destino, de que le entremos, le entremos en verdad, los beneficiados somos nosotros, directamente, ni siquiera de manera indirecta, directamente, todos nos vemos beneficiados. La infraestructura cada día es mayor, y los servicios tienen que estar, tienen que competir con este crecimiento acelerado que tenemos en la zona, entonces, también un llamado a quien, a quienes tienen la, la parte esta de, de mejorar los servicios, que sería pues al ayuntamiento, a que las obras que se hagan, de drenaje, de la, de la cuestión del agua potable, pues sean de, puedo decir, de mayor potencia, porque la zona ya demanda, que se tenga una infraestructura de servicios, de mayor calidad, de mayor potencia, para poder abastecer la necesidad, que ya demanda la zona. Pues como lo dije en un principio, reconocer a quienes están, trabajando con este proyecto, y decirles que, somos un negocio que nos sumaríamos, y que constantemente nos sumamos, a mantener limpia, el área que nos corresponde, y que si todos, hacemos esa parte que nos toca, yo creo que esto va, a lucir, porque tenemos que unir el esfuerzo, es responsabilidad de todos, que la limpieza, habla acerca de, de la grandeza, de un pueblo, entonces, invitarlos a que, a que todos estemos participando con ello, y, saber que si todos, nos unimos en esta, en esta propuesta, obviamente, que vamos a tener, un contexto, digno de nosotros, de los que, trabajamos, o de los que habitamos aquí, y sobre todo, dignos, y orgullosos, de recibir, a la gente, que, que nos ha preferido, como, como destino turístico, nosotros, estamos seguros, que con esta certificación, vendrá, más turismo, y vendrá también, un mejor turismo, estamos seguros, que el beneficio, de, limpiar, esta playa, y, y en toda su extensión, tratarla de buscar, de limpiarla, en toda su extensión, los resultados, serán, directos, hacia cada uno, de nosotros, a todos los comerciantes, a todos los vendedores, a todos los vendedores, de playa, y comerciantes, no nomás de aquí, de zona de playa, sino también en la avenida, restauranteros, todo el que tiene, una actividad, actividad económica, que desarrolla aquí, en Rincón de Huevitos, invitarlos, que de manera voluntaria, nosotros, en lo particular, salimos todos los martes, pero, puede ser, de manera voluntaria, al tiempo, que uno quiera, nosotros, proponemos, que sea desde las siete, de la mañana, por cuestiones, obviamente, de comodidad, por las cuestiones, de los altos, temperaturas, que, que ya tarde, se puedan sentir, pero, que, quisiera yo, transmitirles, esta necesidad, y este beneficio directo, que tendríamos, si de manera voluntaria, nos ponemos, y nos venimos, a, por lo menos, dos horas, o una hora de nuestro tiempo, a limpiar la playa, ojalá, este sentimiento, y esta, esta, particular necesidad, y creencia, y fiel recreencia, de que, con la playa, y la limpieza de la playa, nos va a ir mejor, yo espero, que te la pueda transmitir, o que te la haya transmitido, en verdad, te invito, todos los martes, y las veces, que tú quieras, a que hagamos esta labor, en verdad, te lo agradeceríamos, y, viene lo mejor, vienen cosas muy buenas, si lo hacemos, lo mantenemos, que, la verdad, es un compromiso, pero, se puede hacer, y tendríamos, resultados directos, e inmediatos, a favor del destino, gracias.